Parece ocioso tener que hablar de pobreza, pero lamentablemente no lo es. La pobreza es algo que trasciende lo económico, implica indignidad, implica una violación permanente de los derechos humanos, implica una injusticia. Es crítico entonces hablar de pobreza, instalar el tema en la sociedad, pero también en la comunidad científica, la ciencia y los científicos tienen un papel muy importante que desarrollar en el combate contra la pobreza. Ese papel trasciende el diseño o el desarrollo de soluciones técnicas mágicas con las cuales resolver el problema y pasa más por el fortalecimiento, el empoderamiento, como se suele decir, de aquellos que están tratando de salir de esa situación. La pobreza, por otro lado, es una parte del problema, es una de las caras de la injusticia. La otra cara tiene que ver con la riqueza, con el acaparamiento de recursos, con la explotación de los seres humanos y de la naturaleza. Combatir la pobreza implica tomar muy seriamente la manera en la cual algunas minorías acaparan tierra, dinero, recursos financieros, recursos y poder.